Vale, bueno, hola, soy Diego de Malamute Soy Irene de Malamute Y vamos a leer aquí las cositas ¿Banda sonora favorita? Bueno, voy a decir Indiana Jones y la última cruzada La de Gris ¿Qué canción te gustaría haber compuesto? Yo quiero bailar de Sony Serena De Yesterday, por los derechos ahí, que da mucho dinerito ¿Mejor concierto al que has asistido? Seguramente uno de Airbag Te voy a decir por McCartney porque me hace mucha ilusión verle ¿En qué festival te gustaría tocar? En el Cadena Park En el Cadastomboli, yo qué sé ¿Primera canción que aprendiste a tocar? Una de U2, alguna de estas de... I'm still having fun, I'm looking for... Jingle Pest ¿Cantas en la ducha? No canto nunca en la ducha En la ducha solo me relajo, a tope No canto ¿Grabar en estudio o tocar en directo? Grabar en estudio Tocar en directo ¿Alguna canción? Que nadie se ve que te flipe Yo me gusta mucho este En Acting Code Me flipa La oreja del mango